Buenas noches, mucho gusto veras una chica más Después de cinco minutos ya eras alguien especial Sin hablar, sin tocarme algo dentro se encendió En tus ojos se hacía tarde mi olvidar del reloj Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida y te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida y yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Buenas noches, mucho gusto ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida y te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida y yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Entra en tu corazón Y entra en mi vida y tú te lo ruego Entra en mi vida y yo te lo ruego Entra en mi vida y te lo ruego Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas descierta y entra en mi vida, yo te lo ruego, te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar, te lo ruego, te lo ruego, te lo ruego. Gracias por ver el video.